El festival vinculado a la patria, la semana donde se produce aquel intento de independencia y a la vez impulsamos y lo pusimos a disposición de los adultos mayores de toda la provincia un proyecto de ley que ya está presentado en la Cámara de Diputados, que lo firmo yo y bueno, que se asemeja en cuanto al sentido de la participación de la sociedad, en este caso teniendo en cuenta que ya están los jóvenes con su parlamento juvenil, las mujeres con su parlamento de mujeres precisamente y ahora entendemos por este segmento tan importante de la sociedad que son los adultos mayores tienen el mismo derecho de participar y que eso también, esa herramienta del parlamento les permita congeniar con otros, con sus iguales, que tienen sus mismos problemas, su mismo interés volcar en ese parlamento del adulto mayor y presentar también proyectos que les sea útil Por lo que se ve, tuvo buena aceptación, mucha agenda hoy Sí, porque hay varios sectores, varios organismos que están trabajando desde hace muchos años con el adulto mayor Incluso hay una subsecretaría del adulto mayor en el Ministerio de Bienestar Social Esto lo armonizamos, lo articulamos con el Ministro Benmaor con la Vicegobernación, el Consejo Provincial del Adulto Mayor y bueno, por supuesto la Cámara es la que toma la iniciativa para articular toda esta idea ¿Son abuelos solo de Posada o vino gente del interior también? De toda la provincia, El Dorado, bueno, toda la provincia, San José, Oberá, la verdad que vendieron muchísimo Así que creo que esto tiene un valor significativo a partir de, no solamente de su presencia y de su diversión sino del hecho de que están siendo oídos, le ponemos el oído los que queremos realmente interpretar como es la esencia y la responsabilidad de un funcionario, de un político interpretar los intereses, en este caso de los adultos mayores ¿Y cuáles son los reclamos por ahí que hacen los adultos mayores que necesitan más ahora? Bueno, hay una situación gravísima que es, que tiene que ver con lo que pasa a nivel nacional A nivel nacional han recortado todo el apoyo a los jubilados y pensionados repercute absolutamente todo porque la capacidad de compra que tienen los adultos se limita cada vez más Incluso remedio que dejaron de ser gratis también Los remedios, ahora se redujo la jerarquía de salud pública se redujo también la, en realidad varios sectores Lo cierto es que comprometen la vida, la salud, sobre todo de los adultos mayores y los niños que no tienen lo suficientemente aporte nutritivo para poder sobrevivir Gracias a los organizadores, Panchito, Lisandro, Joaquín creo que estuvo, la cámara O Peloncho que anda por ahí, Ricardo, Pablo, Luisito, Lisandro Gracias a los organizadores y gracias a ustedes que vinieron y quieren divertirse Y aunque no hayan ganado nada, van a ganar a los otros compañeros de baile o algo para ir acá Así que no se desesperen, algo van a llevar de acá, a Listo Y bueno, sigan sintiendo, nosotros como estamos en campaña andamos como maletas locos por todos lados Así que tenemos un tiempito nomás para estar en cada lugar Tratamos de llegar a todos los posadeños, misioneros Y yo les deseo muy feliz día a la patria Creo que por eso vinieron, ¿no es cierto? Para la vigilia, no sé si se acuerdan que vinieron para la vigilia del día de la patria Para festejar Y bueno, diviéntanse que nosotros los políticos seguimos trabajando Bueno, gracias, gracias por recibirnos Y diviéntanse mucho Sean felices Y viva la patria, viva la patria ¡Gracias!